La lista de espera es única, es una lista de espera nacional en la cual se establecen criterios primero de urgencia o emergencia que son personas en las cuales hay un riesgo inminente de vida si el órgano del donante no aparece en las próximas horas y después determinados criterios en lo que respecta a compatibilidades sanguíneas y determinadas similitudes en cuanto a altura y peso. Todos los días en algún lugar del país hay uno o dos donantes, pero lamentablemente no todos van a ser compatibles para la cantidad de pacientes en lista de espera. Van a tener siempre prioridad obviamente los pacientes pediátricos y graves y después empiezan criterios de lo que se denomina regionalidad. Para un donante del Chaco se van a buscar los compatibles y más graves en la provincia del Chaco, después en la región y después en el país. Y nosotros como institución, el INCUCAI, trabaja para los 11.000 pacientes en lista de espera todos los días en algún lugar del país hay uno o dos donantes y hoy, gracias a la tasa de donación del país, se hace un trasplante cada seis horas. La característica de nuestro sistema de donación es que busca el donante más compatible o el mejor donante para el mejor receptor garantizando la supervivencia. La tasa de supervivencia de nuestros pacientes trasplantados son similares a las tasas de supervivencia del mundo. Podemos estar orgullosos que tenemos un sistema sanitario con profesionales capacitados y acorde a la idoneidad que la profesión merece. Hoy en la provincia del Chaco hay 130 personas en lista de espera, pero otras tantas en proceso de inscripción que van a formar parte de lista de espera. A su vez todos los años van a haber personas que se trasplantan y nuevas personas que ingresan. La mejor forma de colaborar es decir sí a la vida, como siempre decimos, aprovechar cualquier buena oportunidad para hablar del tema en familia sabiendo que podemos estar de uno o de otro lado en una situación de estar en una lista de espera esperando que aparezca un órgano para trasplantarnos o en la otra situación como familiar de una persona fallecida y que pueda ser donante. Una decisión que es difícil, en un momento difícil como es la pérdida de un ser querido, pero ejemplos como los de este fin de semana en la cual una familia se pudo sobreponer a la pérdida de un menor nos posibilitó que después de casi 30 horas de trabajo en el hospital pediátrico y junto con la intervención de todos los servicios y todos los profesionales, puntualmente el área de terapia intensiva, quirófano y laboratorio, hoy podemos tener una noticia de que tenemos un nuevo paciente donante en el Chaco, hay un nuevo chaqueño que ayudó a 5 personas de distintos lugares del país. Fue un donante pediátrico que ayudó a otros pacientitos pediátricos a que puedan salir de una lista de espera. Había una emergencia hepática de 3 años, una emergencia intestinal de 2 años, hay un pacientito trasplantado de Santa Fe, así que creemos que este es el mejor ejemplo, cuando una vida se pierde, saber que con la donación se puede ayudar a otras tantas personas a que mejoren su calidad o sobrevivan. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.